El día jueves 30 de junio, fuimos invitados por el Colegio de Mecenas para participar en una actividad. La actividad consistía en ejercicio de la responsabilidad de la libertad en espacio de esparcimiento. Lo que se buscaba era, como objetivo general, demostrar a los alumnos o dar a conocer a los alumnos la normativa, las leyes que rigen su conducta, porque siempre lo que se le da a conocer son solo sus derechos. Entonces, se buscó ciertos videos que demostraban cómo ellos se comportan habitualmente o se suelen comportar y explicar a qué se hacía referencia con esto de sus libertades en los lugares de esparcimiento. La trabajamos con el profesor de la práctica profesional supervisada, el doctor González José María, y conmigo, yo soy ascripta de la práctica profesional supervisada. Lo planeamos en tres partes. La primera parte consistía en la presentación de un video con estas problemáticas de la vida real. Eran casos tomados de programas como Policía en Acción, no recuerdo otro... ¿Recuerdan lo mismo? Sí, la verdad que eran distintos videos que sacamos de internet que buscaban acercarle a los chicos las realidades que habitualmente los circundan. Básicamente intentamos, mediante técnicas interactivas, llevarlos a ellos a un campo de feedback, de idas y vueltas, entre la realidad y su realidad. Y de esa forma, llevarlos a las situaciones de conflicto que habitualmente tienen en estos lugares de esparcimiento, toda vez que el ejercicio responsable de la libertad implica no solamente el conocimiento, como hacía la doctora Zanata, de los derechos, sino también el conocimiento de las obligaciones y las consecuencias sobre sus actos. Estaban presentes tercero, cuarto, quinto y sexto año del Colegio de Mecenos. Así que había aproximadamente 80 alumnos participando de la actividad. La otra actividad consistía en un juego que fue diseñado por los alumnos que están aquí presentes y otros que no pueden concurrir en esta oportunidad. Trabajaron sobre un juego llamado Trivia. Benito, si lo querés explicar. Sí, bueno, básicamente era una aplicación web que se desarrollaba, bueno, en este caso no web, sino una plataforma offline, mediante un proyecto en el cual, mediante la trivia, o sea, un ejercicio de preguntas y respuestas con múltiples opciones, le hacíamos participar a ocho grupos que conformamos en ese momento de una competencia en la cual iba a ser, o fue, mejor dicho, premiada en cuanto a la participación y en cuanto a los logros obtenidos con las respuestas afirmativas. Obviamente lo que se intentaba con ese juego era acercar a los chicos a una situación complicada, sobre diferentes ámbitos del derecho, y las respuestas iban a ser explicadas por los diferentes compañeros que estábamos presentes. La compañera Florencia, por ejemplo, podría hablarnos un poco del tema que ella desarrolló. Bueno, la finalidad también de esta tarea fue poder conectarnos, ¿cierto?, la carrera de abogacía, un estudio exhaustivo del derecho como lo hacemos en la carrera, y poder llevarlo un poco más al ámbito terrenal de los adolescentes, para que ellos puedan conocer, ya sea jugando o viendo videos, que todos nosotros participamos dentro de una sociedad a las cuales gozan de derechos, tienen obligaciones, y a pesar de que son menor de edad, en la mayoría de los casos de los alumnos que estuvieron presentes, puedan entender que aún siendo menores también tienen derechos y tienen obligaciones más importantes. No solamente con respecto a sus padres, sino también con las instituciones, y a lo largo de los diferentes actos que hacen en su vida cotidiana. Lo que nosotros también tratamos de relacionar, y que fue el centro, ¿no es cierto?, la idea central, fue los espacios de esparcimiento. Lo que ellos hacen continuamente, que ir al boliche, salir con amigos, que todo eso conlleva también a muchos derechos, y que pueda enseñarles nosotros, desde nuestros conocimientos, las salidas que ellos, las soluciones que ellos pueden tomar siempre que se enfrenten a un problema. Si me permiten, tuvimos al final de la actividad una pequeña charla con la directora del colegio, que, bueno, básicamente quedó maravillada, encantada con la actividad, porque, según nos transmitió ella, era una actividad que lo que hacía era sentar bases de conocimiento en los chicos, que son problemáticas que son consultadas continuamente, por eso es a sus profesores. Y muchas veces son cuestiones de carácter muy específico, y que era necesario transmitírselas. Era una actividad que ella dijo que posiblemente iba a recomendar para realizar por otros colegios, y en años posteriores, porque le pareció no solamente constructivo, sino necesario. No, agregar que además a la directora le pareció algo muy dinámico el juego, porque el alumno tendía, entre ellos competían, se veía una fuerte competencia para tratar de resolver las preguntas que se le planteaban y obtener el regalo, el premio de realidad de la universidad, pero también con las explicaciones de los alumnos lograban sentar esas bases, y llegó a aplicar la directora de que esto fue necesario, tal vez transmitírselo como un juego, y no como algo estructural de las clases típicas que ellos suelen dar en Derecho, sino de que aprendan de otra forma. Claro, ella justamente felicitaba el método para transmitirlo, que no era un método rígido, sino bastante flexible, un método bastante intuitivo, y a su vez que se tocó diferentes temáticas. Tocamos tanto la ley 23.737, que es la ley de tipo de pacientes, como las normativas y ordenanzas municipales que hacen a la habilitación de locales nocturnos, al consumo de bebidas alcohólicas, también la ley de tránsito, también ciertos artículos del Código Civil y Comercial que hablan justamente sobre la responsabilidad de los menores y de la actividad que desarrollan y su relación con los padres y con los establecimientos educativos.